Cristo es supremo y su palabra dice Cristo es la imagen visible del Dios invisible Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible Todo fue creado por medio de Él y para Él Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación Y hoy te pedimos Rey que tu presencia inunde este lugar Que transforme corazones que nos avivemos hacia ti Que podamos ver realmente el señorío de nuestros amados Jesucristo en nuestras vidas Porque tú eres el Rey, tuyo es el Reino, tuya es toda la gloria Y por eso hoy hemos venido a honrarte, a glorificarte y a declarar que tú eres el Hijo del Dios vivo Te damos la bienvenida Espíritu de Dios, te damos la bienvenida mi Maestro Eres bienvenido Padre Celestial y declaramos que es territorio de Cristo este lugar En tu nombre Jesús, amén y amén Dale ese aplauso al Rey, amén Gloria al Señor Jesús, amén Dile a tu hermanito hoy vas a conocer el señorío de Jesús Ay, 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 ay Hijos cuando nosotros dimensionemos la magnitud de quien es Jesucristo No andaríamos preocupados, no andaríamos angustiados No andaríamos ansiosos de que voy a hacer con que no tengo la plata de la cuota del crédito O del crédito hipotecario o del arriendo ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos la magnitud de Cristo Él nos va a suplir todas las necesidades, amén Hay algo cuando el hombre o la mujer llegan y reconocen a Cristo como su Señor Como su Salvador, no solamente de boca sino de hechos Cuando lo empezamos a reconocer a Él como nuestro centro de nuestra vida Ahí es donde empieza a manifestarse la protección divina del reino de los cielos Ya no hay temor, ya no hay angustia Pueden amenazarnos, pueden señalarnos, pueden juzgarnos Y vamos a estar esperanzados en que tenemos protección divina por parte del Espíritu Santo O sea que viene una protección espiritual y viene una protección material Miren tan tremendo esto, pero cuando viene eso Cuando lo reconocemos a Él que Él es nuestro Rey La victoria cuando va a venir a un cristiano Cuando el cristiano solamente tiene la mirada en Cristo Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo anhela con cada uno de ustedes Que ya no coloquemos la mirada en la situación Pueden haber dificultades, nuestros hijos pueden estar andando de una manera diferente Nuestro esposo o nuestra esposa puede estar totalmente inundado en el pecado Pero cuando le creemos a las promesas de Dios Y nos sometemos a las promesas del Rey Todo se tiene que alinear a su voluntad Amén Como decía ahorita la pastora Yo y en mi casa serviremos a Jehová Yo y en mi casa serviremos a Jehová Yo tengo que asimilar esa promesa Yo tengo que aferrarme a esa promesa Pero la única verdad para yo vivir esa promesa Es colocar a Jesucristo como mi fuente de vida Amén Y hoy eso es lo que el Espíritu Santo hoy nos trae Como empezar a identificar el Señorío de nuestro Cristo Saber identificar cuando Él está con nosotros Amén Y yo quiero que vayamos a Romanos 8 Romanos 8 versículo 37 Mira lo que nos dice Romanos 8 37 Antes en todas estas cosas En todo lo que existe Escucha lo que dice Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Cuando la palabra de Dios nos dice Más que vencedores Es una victoria eterna No es una victoria acá como en la tierra Que solamente mientras te dan la medalla Te felicitan La foto, el show, la cámara Y a los dos días todo el mundo se olvidó de eso No, acá dice Somos más que vencedores Pero ¿Cuál es la condición para ser más que vencedores? Lo dice la palabra donde dice Por medio De aquel que nos amó Escucha Él nos amó desde mucho antes de nosotros nacer Antes de crear el universo Antes de crear la tierra Él ya nos amaba Y esa es la victoria La victoria en Cristo en nosotros Que Él nos ha amado con amor eterno Y Él está en este lugar Y te lo está recordando Hoy y te está diciendo No temas No temas que yo soy tu proveedor Yo soy tu esposo Yo soy tu médico Yo soy tu abogado Yo soy tu fuente Yo soy todo para ti Es lo único que nosotros debemos de mirar Hijos Si queremos ser vencedores Tanto en lo material Como en lo espiritual Necesitamos avivarnos En el Espíritu Y reconocer a Cristo En todo momento Que es nuestra fuente Amén Pero lo tengo Me tengo que alimentar Es todos los días Como todos los días Le tengo que decir Al Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Que lo primero que tú abras Lo primero que tú hagas Al abrir los ojos El día que sea Espíritu Santo Lléname hoy Amén Y ahí es donde vamos a ver Su gloria Entonces Si decimos que somos Más que vencedores Porque hoy hay tantos cristianos En derrota Porque hay tantos cristianos Angustiados Porque hay tantos cristianos Endeudados hasta el alma Porque hay tantos cristianos Agobiados Por todas las situaciones Que están viviendo Si la palabra nos dice Somos más que vencedores Porque hay tantos cristianos Que andan De derrota en derrota De fracaso en fracaso Hay que tener algo muy claro hijos El objetivo de Satanás En esta tierra Es debilitarte Escucha Debilitarte Otro objetivo Es que te enfríes En las cosas Del Evangelio En las cosas Del reino de los cielos Satanás Está pendiente de ti Las 24 horas Él te Él te supervisa Él te mira Él ve Todo lo que tú haces ¿Para qué? Para que eso Lo coja En un momento determinado Y se te vuelve Una arma De muerte para ti Donde él Tú miras algo Él está mirando ahí ¿Pero por qué? Porque él quiere Escucha Él te quiere debilitar Él te quiere enfriar Él te quiere Apartarte De la fe Con Jesucristo Pero quienes somos O mejor dicho Nosotros somos Los que permitimos Si Satanás Nos enfría O el Espíritu Santo Nos llena Ahí es donde nosotros Necesitamos Estar llenos De su presencia En todo momento Hay un pasaje bíblico En Job En donde Satanás Está delante de Dios Y Dios le hace Una pregunta Vamos Vamos allá Le hace una pregunta Al propio Satanás Vamos a Job 2 2 Job 2 2 Mira lo que nos dice Y dijo Jehová A Satanás Mira lo que le pregunta Le preguntan al diablo Le dice Dios ¿De dónde vienes? Respondió Satanás A Jehová Y dijo De rodear la tierra Y de andar Por ella No te acabo de decir Él vive pendiente De ti Para destruirte Para debilitarte Para angustiarte Para que te endeudes Para que compres cosas Que no son necesarias Escucha bien eso ¿De dónde vienes? De rodear la tierra Y de andar Por ella Y así la gente dice No Yo ando bien Ando bien Escucha Satanás está Como león rugiente Esperando a quien Devorar Pero ¿Quién es el que Se deja devorar? El que está frío En las cosas De Jesucristo Porque cuando tú y yo Estamos llenos De la presencia Del Espíritu Santo Satanás no te puede Tocar Escucha No te puede Tocar Amén Entonces miren Lo delicado ¿De dónde viene? De rodear ¿Qué es rodear? Rodear Supervisar Guiar Estar pendiente De rodear la tierra Y de andar por ella Porque dice la palabra El mismo Jesús dijo Yo me voy De este lugar Porque el príncipe De este mundo Ya viene Y yo no tengo que ver Nada con ese Con ese nada El príncipe De este mundo Es Satanás Pero ¿Cuándo es el príncipe? Cuando la persona Está fría Delante de las cosas Del reino de los cielos Amén Dale ese aplauso Al rey Hijos Satanás Busca a los débiles A los enfermos A los apartados A los desobedientes Ese es el mercado De Satanás Y eso es lo que hoy Se ve en las iglesias De una forma Gigante Hoy hay gran cantidad De personas Que dicen ser cristianos Pero son desobedientes A la palabra De Dios Y por eso Necesitamos Ya conocer Esta verdad Tomar la decisión Porque Satanás Te quiere esclavizar Satanás Te quiere Opacar Satanás Te quiere Que tú te suicides Satanás Quiere que tú Te endeudes Hasta el cuello Satanás Quiere que tú No busques De la palabra De Dios Satanás No quiere que tú Leas la Biblia Satanás No quiere Que tú Tengas llenura Del Espíritu Santo Por eso Necesitamos Ya tomar Esa decisión Y mire lo que Dice la palabra En primera De Pedro Primera de Pedro 5.8 Dice Primera de Pedro 5.8 Dice Sed sobrios Que es ser sobrio Atento Despierto Sed sobrios Y velad Escucha Necesitamos Estar pendientes Velando Como está El diablo Moviéndose Para no caer En ese engaño Del diablo Sed sobrios Y velad Porque vuestro Adversario Escucha Satanás Es nuestro adversario Dice Nuestro adversario Y lo especifica Con nombre Y todo Vuestro adversario El diablo Como león Rugiente Anda Alrededor Buscando A quien Devorar Mire lo que Está diciendo Anda Alrededor Buscando A quien Devorar En Job Que estaba Diciendo Que Satanás Venía De rodear La tierra Y de andar Por ella Entonces miren Hijos El Espíritu Santo Nos deja Muy claro Acá Que Satanás Está detrás De tu alma No permitas Que el diablo Te gobierne No permitas Que el diablo Te controle Es hora De que tome Ya la decisión Mira lo que Está diciendo Sed sobrios Y velad Necesitamos Ya ver Velar Y la única Manera Para que Nosotros Identifiquemos Las artimañas De Satanás Para que Nosotros Identifiquemos Las maquinaciones Del diablo Tenemos que estar Llenos del Espíritu Santo Porque si tú y yo No estamos llenos Del Espíritu Santo Podemos Se nos puede presentar El pecado Ahí de frente Y no lo vamos A identificar Necesitamos La revelación Del Espíritu Santo Que te diga Eso no va De acuerdo A la voluntad De Dios Y como me doy Cuenta así De la voluntad De Dios Escudriñando La palabra Llenándome Del Espíritu Santo Clamándole a Él Que me revele Su palabra Y que me muestre Las enseñanzas De Jesús Ahí radica La clave O sea Que tú y yo Necesitamos Cada vez Llenarnos Más Del conocimiento De Jesucristo Cuando vamos A crecer Escucha Cuando cada Cada vez Cada vez Más Nos llenemos De Jesús Pero hoy El cristiano Se llena Más de Youtube Se llena Más de los amigos Se llena Más de las instituciones Se llena Más de la música Mundana Pero lo que Menos busca Es a Jesucristo Cuando tú Escucha lo que Te quiero decir Y una de las Formas Para que nosotros Empecemos A darle La gloria Y la honra Es buscándolo A él Por encima Hasta de nosotros Mismos Porque hay mucho El diablo Siempre te va a poner El tropiezo Para que no vengas Un martes Un jueves O un domingo O un jubileo Pero quien es El que lo permite Nosotros Nosotros somos Los que permitimos El diablo No te obliga Pero somos Nosotros Que doblegamos Y porque Nos doblegamos Porque nos doblegamos Porque Porque no estamos Llenos del Espíritu Santo Porque cuando estamos Llenos del Espíritu Santo Primero es el Espíritu De Dios Segundo el Espíritu De Dios Tercero el Espíritu De Dios Cuarto el Espíritu De Dios Quinto el Espíritu De Dios Yo soy lo último Por eso estos Grandes hombres De Dios Estas grandes mujeres De Dios Veían la gloria De Dios Porque dejaban Todo Por buscar De su presencia Dejaban familias Dejaban gustos Dejaban casas Sus hogares Por buscar Los apóstoles Quisieron Dejaron todo Se fueron A seguir al maestro Pero hoy Pastor Me tengo que despedir De mi papá De mi mamá Que se murió Pastor Mi mami viene De China Hoy no voy A la iglesia Wow Increíble Tremendo eso Hoy el Espíritu Santo Te está moviendo Para que ya Conozcas El Señorío De Jesucristo Porque cuando Tú lo honras Cuando tú Lo colocas En el primer puesto Ahí es donde Él se manifiesta En ti Ahí es donde Él va a pelear Por ti Ahí es donde Dice que Él va Delante de nosotros Que Él es Nuestro escudo Pero yo como Le voy a decir Al Padre Señor Protégeme Si pongo Otras prioridades Por encima De Él Jamás Bajémonos De esa nube Que eso Nunca va a suceder Dios solamente Honra Al que lo honra En todo Momento Amén Entonces hijos Miren lo que nos dicen Segunda de Corintios 2.11 Segunda de Corintios 2.11 Para que Satanás Ay, ay, ay No gane Ventaja Alguna Sobre nosotros Pues no Ignoramos Sus Maquinaciones Ay, no está Diciendo Cuando tú Ignoras Las cosas Del enemigo Como no Tienes Discernimiento Ay, por un día Que falte Yo no me voy A morir ¿Cómo? Ay, ay, ay No te juegues La eternidad Con eso Mire lo que dice Para que no Gane Satanás Ventaja Alguna Sobre nosotros Pues no Ignoramos Sus Maquinaciones Hijos Y para yo No ignorar Las maquinaciones Tengo que tener La revelación Del Espíritu Santo Porque yo me voy Como siempre Muchos de ustedes Han dicho Van a hacer algo Pregúntate Jesucristo Jesucristo Estaría ahí Como dice La palabra Y todos Los días Los apóstoles Se reunían En el templo Todos Los días Y hay gente Que viene Cuando quiere Cuando está De ánimo Entonces miren La magnitud Por eso Por eso Hoy te quiero Decir En el nombre De Jesús Entrona A Jesús En tu vida Y vas a ver Lo sobrenatural Y Él te va Responder Él te va A responder Algo tremendo Ayer Pasaba Señor Danos la respuesta De esto Tú quieres O no quieres Nos contestó De una Guau Y uno dice Él es real Él es grande Él escucha Pero tenemos Que andar Fiel Fiel a Él Cansado Adolorido Con dolor De cabeza Estando Directo Estando Lo que sea Adórelo Búsquelo Búsquelo Ahí es donde Radica La clave La palabra De Dios Nos dice Que Satanás Es un enemigo Ilegal Escucha Es ilegal Pero hoy En muchos Cristianos Que dicen Ser cristianos Muchos En muchos Satanás Es legal Todavía Pero te recuerdo Satanás Es un enemigo Ilegal ¿Por qué? Porque Cristo Lo derrotó En la cruz Del Calvario Lo humilló Y lo exhibió Públicamente Él ya no nos puede Tocar Escucha No nos puede Tocar Pero hoy El enemigo Se deleita Con los que Dicen ser cristianos Los golpea Los mueve Como las olas Del mar Venga acá Venga acá Muévete allá Se ríe Se burla Pero por qué Porque tú y yo Lo permitimos Porque todavía No estamos Comprometidos Con la obra Todavía no estamos Comprometidos Con Jesucristo Pero es hora Siempre una esperanza De que va a venir La mano poderosa De nuestro Padre ¿Alguien lo cree? Dale ese aplauso Al Rey Amén Vuelvo y te recuerdo Satanás Es un enemigo Ilegal Ilegal Al ya se le quitó El título de poder Acá en esta tierra Pero solamente Para los que obedecen Y confían plenamente En Cristo Jesús Mire lo que nos está diciendo En Romanos Romanos 16 Versículo 20 Y el Dios de paz Aplastará En breve A Satanás Pero ojo Mire lo que está diciendo Ahí tan tremendo Él ya lo destronó En la cruz del Calvario Pero en el día a día Dice Bajo vuestros pies ¿Quién es el que Lo va a aplastar? Nosotros Él ya nos dio la victoria Pero nosotros Somos los que aplastamos A Satanás Aló Pero hay muchos Hermanitos Que están Debajo De los De las pezuñas Del diablo No Mire que esto Es Biblia Que nos dice El Dios de paz Aplastará A Satanás Bajo vuestros pies O sea que Satanás Tiene que estar Debajo de nuestros pies Cuando Andamos en obediencia Aló La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con vosotros Y que es la gracia De nuestro amado Jesús Su poder Su gobierno Su autoridad Su gloria Su poder Su magnificencia Lo excelso Que es Él Por eso yo necesito Cada vez Llenarme De la presencia De Jesús Estás llorando Busca de Cristo Tus hijos Están torcidos Busca de Cristo No sabes con qué Pagar la cuota Del arriendo Busca a Jesucristo Humillate Delante de Él No cambies Tu bendición Por un plato De lentejas Escucha No cambies Cuando tú y yo Venimos acá A la iglesia El Padre Está dando Su palabra Y su palabra Es poder Su palabra Es libertad Su palabra Es crecimiento Su palabra Nos acerca Al trono de Dios Por eso uno Buscar De la presencia De Dios En los servicios Es innegociable Para el verdadero Hijo de Dios Aló Aló Ya están como Desmotivados Entonces ahí Está la clave Amén Queremos tener La victoria Sobre las tinieblas Conoce Cada vez más De Jesucristo Reconócelo Reconócelo A Él Cada vez más Como la única Fuente De vida Tuya Volvámonos Expertos En el conocimiento De Jesús De escudriña Cuando Jesús Le hablaba Al Padre Como le hablaba Entonces yo Tenemos que Ir a escudriñar Eso O sea El centro De la palabra De la Biblia Es Jesús Entonces yo Tengo que Tengo que Tener ese Conocimiento De quien Era Jesús La palabra De Dios Dice Que tengamos El carácter De Cristo Que andemos Como Él Anduvo Acá en la tierra Complicado Es complicado Pero no es Imposible No es imposible Porque por eso Él se hizo hombre Para demostrarte A ti Y a mí Que andando Acá En la carne En un cuerpo Pecaminoso Porque Él Era el único Santo y perfecto Pero que nosotros Ya teniendo A Cristo Podemos demostrar Que si podemos Andar en santidad Pero que tenemos Que hacer Conocerlo A Él Nos preocupamos Por conocer Las normas Del trabajo Conocer cualquier cosa Las normas De tránsito Las normas De lo que sea Pero nos olvidamos De las normas Del reino De los cielos Hijos Es hora Ya de tomar Decisiones Miren lo que nos dice En primera de Corintios Primera de Corintios 15 57 Más gracias Sean dadas A Dios Al Padre Porque Él fue el que Desató la gloria De su Hijo Acá en la tierra Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Uy Escucha Nos da la victoria Pero esa victoria Está condicionada Nos da la victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo O sea que Lo que Él más anhela Es que andemos En victoria Pastor Y como ando yo En victoria El mayor éxito Y siempre lo he dicho El mayor éxito De un hijo De Dios Es someterse A la voluntad De Dios No es tener Una iglesia Con cinco mil personas No es tener El mejor carro No es tener El mejor Los más light Del mes No La mayor O el mayor éxito De un verdadero Hijo de Dios Es estar lleno De la presencia De Dios Obedecerlo Porque cuando yo Lo obedezco Cuando yo me someto A la palabra De Dios Lo otro Va a venir Por añadidura Por eso necesitamos Es someternos A Él Humillarnos Reconocerlo Decirle Padre Ya no somos Ya no somos Más esclavos Ya hay libertad Por medio De Jesucristo Pero lo tienes Que buscar A Él Manifiesta Humildad Rendición Ante su presencia Pero búscalo En todo momento Trabajando En el metro En el posadero En el baño En todas partes Búscalo Búscalo Ahí es donde radica El éxito De un verdadero Hijo de Dios Acuérdate Que en Éxodo 20 Él dice Yo soy un Dios Celoso Solamente Quiero la gloria Para mí Ahí Nuestro Dios Es celoso Pero el que anhela Que lo busques Que no sea Un momento En la iglesia Y llegues A la casa Y empiezan Todas las preocupaciones No Confiemos En Él Y más sabiendo Que el día Se acerca Él ya está Que viene Por eso necesitamos Estar firmes Alguien quiere Andar en firmeza Con Cristo Amén Miren lo que nos dice Hebreo 2 Ay, ay, ay Hebreo 2 Versículo 14 y 15 Así que Por cuanto los hijos Participaron de carne Y sangre Él también participó Él también participó De lo mismo De lo mismo Para, ojo, ojo Para destruir Por medio De la muerte Al que tenía El imperio De la muerte Esto es Al diablo El diablo El diablo El diablo Gobernaba La tierra La gobernaba Pero por medio De Jesucristo Y su sacrificio Nos volvió A restaurar Delante del Padre Ese es el mayor Milagro Que el cristiano Puede hoy recibir Y hoy hay personas Que todavía Son Dicen que es cristiano Todavía Esperó el gran milagro ¿Cuál gran milagro? El gran milagro Es que Él te eligió Te escogió Te predestinó Te despojó De la muerte Te despojó De la esclavitud En que estábamos Tú y yo Para que Nos diera Esa libertad Solo en Él Y así ahí dice Ay Será que Dios Me escucha Escucha La religiosidad De la gente Él te llamó Escucha Él te llamó Él te predestinó Él te escogió Él te apartó Él te señaló Para su reino Y así dices Pastor Estoy aburridito Pastora Estoy desanimadito Desanimadita Increíble ¿Cómo se llama eso? Falta de llenura Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el que me revela A mí Y a ti Quien es Jesucristo Y el Espíritu Santo Es el que me revela A ti Y a mí Que yo soy hijo De Dios Entonces Hijos Es hora de que hagas Un par en el camino Ya no vivas Más una religión No te dejes mover Tan fácil Por las maquinaciones Del diablo Llega cualquier distracción A tu vida Y te mueve Facilito Facilito Y te recuerdo A ti Satanás Tiene sus hijos También Y están dispuestos A que sean enviados A tu vida Para que te apartes De las cosas De Dios Para que hagas Un intercambio De la bendición Por la maldición Hijos Tierra El imperio De la muerte Fue Fue destituido Y así Tú hoy Conociendo De la palabra De Dios Y todavía Te sigues Dejando mover Búscalo a él No tienes Con qué pagar eso Padre Aquí estoy Hoy me humillo Hoy me rindo En vez de ir allá A hacer diez llamadas Para que el hombre Te humille Y te diga Antes présteme usted No Baby humillate Póstrate Llórale Llora por la presencia De Jesucristo Llora por él Clama por él Que él sea revelado En ti Y cuando él Ojo Él conoce Todos los corazones Pero si tú Te estás allá Llorando Porque te hace falta Esto o aquello Nunca va a llegar Llora por él Clámale Es a él No lo busques Por la necesidad Porque hoy muchos cristianos Buscan al Dios bombero No el Dios bombero De la Biblia No existe En el Dios De la prosperidad Si existe Pero el Dios De mi Biblia No es un Dios De bombero Es un Dios Que si lo buscamos Lo encontramos Lo encontramos Por eso cada vez Me tengo que capacitar Más en buscarlo La palabra de Dios Dice que cada vez Crezcamos más En su conocimiento Pero hoy Buscamos el conocimiento En mi universidad En mi colegio En las amistades En todo Menos en el reino De los cielos Menos Te has puesto Un propósito A nivel espiritual Padre Así como lo hacemos En diciembre Este año Próximo año Me compro una casa Porque no te pones Un propósito Este año Antes de junio Quiero estar Sirviéndole al reino De los cielos Quiero estar haciendo esto Quiero estar haciendo esto Para tu reino Aló Nadie dijo amén Nadie dijo amén Escucha Lo que está diciendo acá Al que tenía El imperio de la muerte Esto es Al diablo Versículo 15 Y librar A todos A todos Los que por el temor De la muerte Estaban Durante toda la vida Sujetos A servidumbre Éramos esclavos De Satanás Escucha Éramos esclavos El príncipe De las tinieblas Era nuestro padre El padre De la mentira Era el que nos gobernaba Pero te recuerdo Llegó A la tierra El único Santo Desde que nació El diablo Estaba detrás De él Y no lo pudo tocar Escucha No lo pudo tocar A los 30 años Se bautizó A los 30 años 33 años Fue a la cruz Del calvario Se hizo maldición En la cruz Si Cogió todo el pecado Tuyo y mío Aunque no habíamos nacido Y llevó cautiva Toda cautividad A lo alto Y fue al propio infierno Y le quitó Las llaves Del Hades Y de la muerte Al príncipe Que gobernaba En esta tierra Por eso Él dice Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que fue a la cruz Por medio De aquel Que murió Por ti Pero tienes Que reconocerlo Tú reconoces A tu mami A tu papi A tus hijos Tu trabajo Estás reconociendo Hoy Al que te salvó De las tinieblas Al que te sacó De la esclavitud Al que te sacó De la muerte En la que andábamos Cada uno de nosotros A ese Tenemos que vivir Para Él Y esa es la misericordia De nuestro Padre Que nos está diciendo Hoy Que aun siendo Pecadores Andando De lujuria En lujuria Todavía nos está Tocando la puerta Y nos está diciendo Yo quiero Que estés Delante De mi presencia Y es tan grande La misericordia Escucha Tan tremendo esto Es tan grande La misericordia De nuestro Dios Que mandó A su hijo A predicar Al mismo infierno Eso es Eso es misericordia Al ciento por ciento Mandó a predicar A los que nunca Habían reconocido A Cristo Les dio Una segunda oportunidad Y fue al propio infierno Mire lo que dice En primera de Pedro Capítulo 3 Primera de Pedro 3 18 19 Dice Porque también Cristo Ay, ay, ay Porque también Cristo Padeció Una sola vez Por los pecados Hoy hay cristianos Que no quieren padecer Quieren todo Cheverongo Escucha El mismo propio Hijo de Dios Le tocó Padecer Por ti Y por mí Le tocó Sufrir Sufrir Le dio Tanto temor De ir a la cruz Que hasta sus poros Se reventaban Y le salía sangre En los poros Por amor a ti Por amor a mí Y así decimos Estoy desmotivadito Hoy no quiero ir A la iglesia No, hoy mejor Hago esto Hoy mejor Me quedo viendo El fútbol Mejor hoy me quedo Viendo Me quedo viendo La novela No, hoy mejor Me voy allí Ah, con mi mami Wow, increíble Ah, aló Aló Vuelvo y lo leo Vuelvo y lo leo Porque también Cristo padeció Una sola vez Por los pecados El justo O sea El santo Por los no santos El justo Por los injustos Tú y yo Éramos injustos Delante del Padre ¿Para qué? Wow ¿Para qué padeció Cristo? Para llevarnos Delante de Dios Presentarnos Delante de su trono Y decirle Padre Yo fui a la cruz Por Daniel Yo fui a la cruz Por Liliana Yo fui a la cruz Por la pastora Yo fui a la cruz Por Jonathan Ay, ay, ay Aló Qué emoción de pueblo Dice Para llevarnos A Dios Siendo a la verdad Muerto en la carne Pero vivificado En espíritu Diecinueve Miren lo más tremendo En el cual También fue Y predicó A los espíritus Encarcelados O sea A los que ya estaban Condenados en el infierno Ya no tenían Más oportunidad Y así todo Fue allá Y le pidió Permiso al Padre Para que el Padre Fuera Le dejara Ir allá A predicar El mensaje De la salvación Me imagino allá No lo dice la Biblia Pero lo digo yo Me supongo Se le presenta A todos esos pecadores Allá en el infierno Yo soy la luz del mundo El que cree en mí Tendrá vida eterna Alguien me quiere recibir Me imagino Como hoy pasa Hay gente que lo recibe Y hay gente que no lo recibe Pero eso es Pura misericordia Solamente Ese es el amor Tan grande De nuestro amado Jesús Por eso yo hoy te digo Reconoce El Señorío De Jesucristo En tu vida Entrónalo Por encima De tus hijos Por encima De tus nietos Por encima De tu mami De tu papi Por encima De ti mismo Y cuando Tú lo reconoces El reino De los cielos Va a trabajar A tu favor Por eso Él dice No te he dicho Que si crees Es hora De que vivamos Para Jesucristo Él es el único Que nos da La vida eterna Para poder llegar Delante del Padre Y que hoy Sea el inicio De nuevo De decir Jesucristo Mi objetivo En esta tierra Es conocerte Porque si yo Tengo eso claro Que Él es El que me da El que me sustenta El que me alimenta El que me abre las puertas Porque su palabra dice Toda puerta que yo abro Nadie la cierra Y toda puerta que yo cierro Nadie la cierra Y aunque pases Por las aguas No te vas a ahogar Aunque pases Por el fuego No te vas a quemar Porque mi mano Va a estar protegiéndote Mi presencia Irá contigo No te desampararé Te daré mi gloria No temas No temas Que te sostengo De tu mano De tu diestra Y yo voy delante de ti Porque yo soy tu escudo Yo soy tu habitación Yo soy el único camino Para llegar al Padre Porque yo soy la verdad Y la luz vino al mundo Y los hombres Desecharon la luz Pero hoy declaro En el nombre de Jesús Que los que estamos aquí Hoy recibiendo Esta poderosa palabra Vamos a aceptar la luz Que es Jesucristo Por eso Te pido que te pongas De pie Porque hoy Seguiremos Reconociendo La grandeza De Jesús Reconociendo Al Hijo Del Dios viviente Que Él es El que nos protege Por eso Hoy Padre Reconocemos Tu Señorío En nosotros Reconocemos Que solo eres tú El camino La verdad Y la vida A ti solamente La gloria Y la honra Por toda la eternidad Te amamos Mi Cristo Gracias por ver el video Gracias.